Ayala para buscar allá en cortito a Quiñones y Quiñones va a ser presionado por Meneses, la tiene Guido, la tiene Guido, puede filtrar Guido, va por el sector de la derecha, va a mandar centro el Chaca, raso y se cruza perfectamente González y el despeje después es de Tecillo, el rebote lo va a tener Ayala buscando otra vez el lanzar al Chaca que viene a enfrentarse a Tecillo, se lo quita, viene Tigres insistiendo, la pelota filtrada va a venir para Quiñones, pelota hacia el fondo y lo gola! La mandó al fondo el que sabe, la pelota viene para quedarle a su pierna derecha en el área chica, aparece el francés, aparece André Pierre Guiñac en una pelota filtrada magistralmente, sector de la derecha, la firmó en nombre de los finales, la firmó el francés, Levantando a la tribuna, mandándola al fondo, venciendo a Rodolfo Cota, y Tigres a los 20 minutos, ya dice quien manda en esta final, ya dice quien manda, el gol, el gol es patrocinado por Tecate, somos fútbol, la mandó al fondo, la mandó al fondo el francés André Pierre Guiñac, lo escucho, Roberto Flores. La verdad un gran gol de Tigres, una gran jugada, una gran pelota filtrada para que llegue el francés y de derecha la mande a guardar, el 1-0 y además empata la marca de goles de Tomás Boya Espinosa, 104 goles del francés con la casaca número 10 y además el décimo gol, el décimo gol del jugador francés sobre León.